Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Video Hipotizados. Muchas veces nos puede interesar poder escuchar música sin tener la necesidad de arrastrar los contenidos a nuestra biblioteca de iTunes, evitando así que ésta se engrose. También nos puede interesar ver algún videoclip, etc. y directamente vamos a utilizar la función de vista rápida para hacerlo. Ya sabemos cómo podemos realizar esta vista rápida. Podemos elegir cualquier pista de audio, cualquier imagen y reproducir directamente con la barra espaciadora. También sabemos que podemos ver imágenes e incluso vídeos. Bien, nosotros hoy vamos a ver cómo podemos reproducir un listado de canciones. ¿De acuerdo? Vamos a elegir una carpeta, estamos examinando y nos interesa escuchar toda esta selección de música. Podemos también realizar una selección salteada y para reproducir o hacemos clic en la barra espaciadora o utilizamos el botón de vista rápida. Bien, como podéis ver ya tengo aquí la música y tengo toda la selección. Puedo avanzar o retroceder o puedo acudir al índice para rápidamente elegir una determinada canción. Hacemos clic en reproducir. Bien, como veis puedo utilizar el índice para cambiar y saltear rápidamente. También puedo reproducir y utilizar las teclas para avanzar o retroceder. Mientras estamos reproduciendo, una vez terminada la canción, saltará a la pista siguiente que tengamos seleccionada, dejando sin reproducir aquellas pistas de audio que no tengamos seleccionadas. Es una forma de poder coger y reproducir sin tener que añadir todo esto a la biblioteca de iTunes. Del mismo modo que estamos realizando la reproducción de las pistas de audio, podemos coger y realizar la reproducción de videoclips. Sería el mismo método. Visualizamos, previsualizamos los vídeos. En este caso tienen su previsualización. Podemos reproducir. Bien, como podéis ver, esta manera nos permite. Simplemente en un momento dado, activar una selección de vídeos para que se reproduzcan en nuestro equipo continuamente. ¿De acuerdo? Cuando llegue al final, volverá otra vez al principio. Y en ningún momento hemos utilizado ningún programa, en ningún momento hemos llenado nuestra biblioteca de iTunes, ni hemos tenido que crear listas de reproducción, ni nada. Simplemente hemos organizado el contenido en una carpeta y gracias a Vista Rápida lo hemos reproducido. Como podéis observar, puede ser bastante útil siempre que queramos ojear música, ojear vídeos que tengamos organizados en carpetas. También podemos hacer un mixto, utilizar videoclips, utilizar audio, realizar la selección y reproducir. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo.